Alejandro Martínez, organizador del torneo en el barrio Borsa de la Libertad, factor de Villanueva, ¿no? Sí, señor. Bienvenido a la información de Panorama Sport y felicitaciones por este primer campeonato que usted ha organizado. Muchas gracias, les agradezco mucho su colaboración, por su puntualidad, por habernos colaborado en el desarrollo final del torneo. ¿Cuántos equipos participaron y en cuántas categorías? Fueron en cinco categorías, más o menos un total de ocho o nueve equipos por categoría. ¿Un buen balance para este primer campeonato? Sí, estuvo muy bueno, pues tuvimos muy buena acogida, esperamos en el próximo tener una mayor y que sea algo más grande. Buenos equipos, vimos incluso chicas que vienen de ser subcampeonas del torneo sub-17 femenino en Villavicincio con Bogotá. Sí, se vio un gran nivel acá, chicos que se proyectan en este deporte, esperamos que encuentren el deporte de una forma de vida, un estilo de vida. También en las categorías menores a un chico que se llama el Conejito Ruiz, campeón con Colinamarca. Muy buen jugador el niño, sí señor, tiene toda la razón, muy buen jugador, un chico muy entregado al deporte, esperemos que le siga yendo muy bien en este deporte. ¿Cuándo va a estar empezando el próximo torneo? Con el favor de Dios en febrero, mediados o inicios de febrero. Bueno, entonces el mejor de los éxitos, un feliz fin de año, una feliz Navidad para Alejandro, para todo su grupo de colaboradores. Muchas gracias, muchas gracias a Panorama Sport y les deseo unas felices fiestas a ellos y a toda su familia. Este es Panorama Sport, sencillamente hacemos la diferencia desde el sector de Poza a la Libertad, donde ha terminado el primer campeonato organizado por Alejandro Martínez con patrocinio de uniformes TUSA. TUSA somos parte de tu equipo.